En el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Guayaquil inauguraron un pabellón destinado para la recuperación de las personas privadas de libertad con problemas de consumo de alcohol y drogas. La nueva área tiene por ahora una capacidad para 40 internas. El tratamiento durará seis meses dividido en varias fases como desintoxicación, proceso de evaluación integral, entre otros procedimientos médicos. Hoy 40 personas privadas de libertad, mujeres, de manera voluntaria han tomado esa decisión de involucrarse en el eje de tratamiento de salud y particularmente en una decisión propia de poder a través de un programa especializado, individualizado, que por primera vez mujeres privadas de la libertad han tomado su decisión de unirse a este programa. La apertura del pabellón denominado Manuela Sáenz se habilitó en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Guayaquil. Está muy bonito y yo les agradezco porque se están preocupando, se preocuparon por nosotras, ya que yo soy extranjera y no tengo visita ni familia y eso de haber consumido es lo peor que me ha podido haber pasado. Muchas gracias, yo estoy bien agradecida por lo que van a hacer con todas las chicas, yo estoy bien agradecida, en una de ellas está mi hija también, está muy bonito, muy 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 bonito, está bien bonito. El Ministerio de Salud y Justicia trabajan en conjunto en esta iniciativa. Y por lo tanto el servicio del Ministerio de Salud Pública brinda esa atención, está totalmente integrada en la cual consiste en un servicio de medicina general, psicología, tenemos la parte de enfermería, adicional también tenemos prestación de servicios que los brindamos a través de nuestros establecimientos de salud tipo C que se encuentran en la parte externa. Gilina Perlaza, Telegrama Noticias.